El proceso me parece que fue un proceso ordenado, razonable, que las partes pudieron plantear las cosas, pudieron efectuar cuestionamientos. Siempre en los procesos hay quien queda enojado, pero bueno, esto es parte del proceso que se da cuando se generan este tipo de instancias. Me hubiera gustado, y lo he dicho muchas veces, y creo que así debe ser en lo sucesivo, que debe haber una modificación, que estos procesos deben ser absolutamente públicos. Yo voté conforme a mis convicciones, estoy absolutamente seguro de lo que voté, y estoy absolutamente tranquilo con lo que hice. Ya existe número suficiente de votos para declarar al culpable, al juez de impugnación penal, doctor Enrique Luis Pericone, y concordantemente destituirlo conforme al artículo 130 de la Constitución de la Provincia de Tucumán. No sería sincero si dijese que me ha sorprendido el jurado de juiciamiento. Más bien diría que han cumplido al rajatabla las órdenes emanadas desde los otros poderes del Estado, especialmente del administrador de este poder legislativo que es el vicegobernador de la provincia. De los señores del jurado, el que más me ha sorprendido y me ha desilusionado es el representante de los abogados en ejercicio. Porque no puedo concebir que alguien que tiene una formación jurídica y sin ningún compromiso político al menos conocido, haya sido capaz de convalidar semejante atropello a las instituciones. No ha terminado todavía esto, vamos a seguir en todos los carriles que hemos abierto para defender la inocencia del doctor Pericone y además para tratar de probar la culpabilidad de Leyva. Voy a ser muy moderado y breve. La razón es que me sigo sintiendo juez. La razón es que esto no ha culminado. Porque ni bien esta causa traspase los límites del territorio provincial y haya en su totalidad un tribunal independiente, esto se va a reverter. Que esta sentencia estaba escrita antes de que el proceso se inicie. Lo sabía yo, era consciente yo, mi familia y mis abogados. Porque todo lo que ha pasado no puede suceder nunca en un Estado de Derecho. Pero en Tucumán estamos fuera del Estado de Derecho. Terminamos de la misma forma, observando que parte del poder político sigue teniendo injerencias en parte del Poder Judicial. Creo que hoy se celebra la democracia de que están destituyendo un juez, un civil común que tuvo el coraje de enfrentar al Poder Judicial que estaba pergeñando contra las víctimas. Liberó más de 120 prisiones preventivas a la calle. Yo hoy siento que saqué la manzana podrida de la justicia. Pienso que esto es el comienzo de una nueva justicia y para los que vengan y los que están, que la sociedad está cansada de la inseguridad. Lo que quiero aclarar, que esta causa de víctima siempre la han manejado junto con el caso Leiva. Esto no tiene nada que ver con el caso Leiva. Lo quieren poner como un mártir a un juez que liberó 120 casas. 120 preventivas a la calle. Es lo que nos matan a los tucumanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!